manera, la voz de alarma para algunos emprendedores que tienen unas ideas maravillosas y tienen bueno, novedades que aportar y muchas cosas interesantes, pero a veces se les olvida un punto muy importante para su negocio que es el cliente, porque en nuestras manos podemos tener el mejor de los servicios y el mejor de los productos, pero si se nos olvida quién lo va a consumir, se nos olvida cómo nosotros debemos tratar a esa persona, entonces no hay negocio y quiero ser la voz de alarma, no importa lo creativo que usted sea, acuérdese de que esa persona tiene que sentirse bien cuidada, tiene que sentirse bien tratada, entonces eso, quiero llevar hoy la voz de alarma, quizás hoy no le dé yo la respuesta a la pregunta que tú tengas, pero sí quiero que pienses en algunos puntos que yo pueda tratar hoy que quizás vayan directamente hacia el servicio que tú ofreces o el producto que tú ofreces. Hay una frase que me ha gustado mucho que dice, y el autor es Benjamín Franklin, que dice no planificar es planificar un fracaso. En este caso, yo hasta quisiera añadirle no planificar tener una cortesía, unos buenos modales, es planificar un fracaso. Yo sé que en la mayoría de los casos cuando vamos a emprender, pues hacemos investigaciones, hacemos un estudio de mercado y demás. Y bueno, y así empezamos, emprendemos, iniciamos nuestro proyecto. Pero hay que planificar, como les dije, estas cosas que nadie nos las dice y que probablemente no las encontramos en abundancia en este momento hasta en las mismas redes, pero que sí yo quiero hacer hincapié de ellas. Y yo pienso que de alguna manera, y como les decía a ustedes, esto que les voy a tratar hoy, simplemente sale de mi experiencia, no es algo que lo he visto en algún libro, pero yo pienso que esto es, de alguna manera, volver a las raíces, volver a las raíces. El momento que estamos viviendo ahora, casi, casi como que nos está obligando a regresar un poco atrás. O pudiéramos nosotros decir, como le pongo aquí esta pregunta, ¿será que necesitamos nosotros volver a lo elemental, volver a lo básico? ¿O será que nosotros necesitamos retomar algo del pasado o lo mejor del pasado y combinarlo con lo mejor del presente? ¿Será que nos están sacudiendo porque se nos han olvidado algunas cosas en el camino con la propia tecnología y nos hemos dado cuenta de que es necesario? Yo, que estoy desde Santo Domingo, República Dominicana, y sé que ustedes están en muchos otros países también, he visto en mi propia ciudad como cosas que nosotros teníamos como tradicionales y que se habían olvidado, de repente la tenemos de nuevo. Vemos los mensajeros, vemos la cantidad de personas trabajando desde sus hogares, cosas básicas, comida, repostería, en fin, una serie de cosas que ya la habíamos dejado en manos de industrias y que ahora nosotros las estamos viviendo de nuevo y nos gustan. Entonces, a través de la tecnología inclusive, ahora resulta que nos estamos comunicando y nos estamos dando cuenta de que hay formas de sí nosotros transmitir calidez. Yo misma he hablado muchísimo, probablemente ustedes lo han visto en distintos videos, sobre cómo transmitir calidez en un saludo a través de la parte virtual. Entonces, yo me pregunto eso, ¿será que necesitamos volver a nuestras raíces y buscar qué nos faltó, o qué dejamos en el camino? Bueno, vamos a ver lo que yo les traigo hoy y como les dije, ustedes me van a decir qué les parece. Hay un elemento principalísimo dentro de ese negocio que nosotros estamos emprendiendo y ese elemento, como les dije, es el cliente. Si nosotros lo cuidamos, obviamente, y eso a la par de ofrecer un buen producto, un buen servicio, sin duda alguna que nuestro negocio va a crecer. Pero, ¿qué pasa? Ese cliente no es probablemente el cliente ideal que yo quiero que llegue a mi negocio, que a todo lo que yo le diga, me diga que sí, que todo es perfecto en mi negocio. No, quizás eso es lo que yo añoro, pero no va a ser así siempre. Voy a tener diferentes tipos de clientes, voy a tener distintas generaciones que piensan diferente probablemente, voy a tener ahora de distintos países, cada uno con culturas diferentes. Y entonces, yo tengo que saber cuál sería el lenguaje común, o el comportamiento común, para yo poder hacer sentir a todos bien, o sentirlos agradados. Y quizás, si no a un 100%, por lo menos a un alto porcentaje de ellos. Tengo que sentarme a pensar qué yo puedo esperar de un cliente y cómo yo voy a reaccionar. Pero esto se complica un poco más, porque probablemente el negocio que yo he emprendido no depende solamente de mis manos, depende de otras personas. Entonces, eso quiere decir que yo necesito también preparar a ese personal para que todos nosotros tengamos un lenguaje común, o un código de comportamiento común, para que todos, o entre todos, en equipo, logremos que ese servicio, o ese producto que nosotros ofrecemos, sea del agrado de ese cliente. Entonces, vamos a ver, ¿qué nosotros podemos hacer precisamente para hacer sentir bien ese servicio? Y miren, en la mayoría de los casos, el cliente pide muy poco. Es muy poco lo que nosotros tenemos que hacer para hacerlo sentir bien. En tiempos atrás, el cliente lo que quería era un buen servicio, era calidez, era sentirse en buenas manos. Hoy día, sigue siendo lo mismo. Quizás con más colores, quizás con tecnología, con unas herramientas que años atrás nunca soñamos que la tendríamos hoy, y sobre todo que van apareciendo de manera tan acelerada. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Van cambiando algunos colores, pero el cliente quiere sentirse bien. A pesar de que tiene hoy día tapada su boca, a pesar de que tiene esa mascarilla, a pesar de que tiene ese distanciamiento, y a pesar de que tantas cosas en este momento han cambiado, y que quizás con el tiempo, algunas inclusive se queden. A pesar de todo eso, sigue siendo el mismo ser humano que lo único que anda buscando es un buen servicio. Que anda buscando que a pesar de que nosotros tengamos cubierta la mitad del rostro, quiere ver una sonrisa, quiere recibir un contacto visual, no quiere una atención compartida, porque el cliente siente que la atención 100% tiene que estar en él. Y realmente, bien que se lo merece, porque ha venido hasta mí, ha elegido mi producto. Y ustedes saben cuántas empresas y cuántas personas ofrecen el mismo producto que yo tengo, que tú tienes y que todos tenemos.